Mi nombre es Giovanna Hustado, soy de la comunidad de Punta Alegre, y es una zona pesquera porque vivimos en la desembocadura del Golfo de San Miguel. Nosotros pedimos ayuda para un letrinaje en esa comunidad ya que los desechos todos se echan al mar y contaminan las playas, por eso estamos pidiendo mucha ayuda y cooperación para poder nosotros limpiar nuestros mares. Muchas gracias. 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 Gracias.